San Zabárbara bendita 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 El carmen querido eres Y dame madre la bendición Virgen del Carmen, qué lindo eres Y dame madre la bendición Virgen del Carmen, qué linda eres Y dame madre la bendición Virgen del Carmen, qué linda eres Y dame madre la bendición Mirga el Carmen, qué linda eres Me voy al transportador Para descargar la carreta Me voy al transportador Para descargar la carreta Para llegar a la venta Se formó la ruñidera Se formó la ruñidera